¿Qué se dice mis cimermesas? ¿Cómo estamos? Espero la estén pasando bastante bien Sean todos bienvenidos a un video A un video que... Es como diferente, como raro No sé en qué va a terminar esto Esperen que la campanita quiera atención Venga la campanita, venga para acá Saluden a la campana de la casa El rayo Como bien sabrán, la serie de Mbappetardo finalizó Tuvo un final épico Un final increíble, hermoso Pero eso implica que me quedé sin contenido ¿Y ahora qué? Se supone que la serie de Mbappetardo Iba a tener otra temporada más Hasta que llegara el nuevo FG Que llega como en tres semanas Y ahí, bueno, íbamos a tener La última temporada de Mbappetardo Pero tuvo un final y no voy a hacerle más Porque sería forzar las cosas Sería como cuando una novela Se extiende una temporada más Y fracasa Es relleno, fail Así que no, no vamos a exprimir a Mbappetardo Lo que vamos a hacer es exprimir A mi yo del pasado Me gusta Los niños que van de los 6 a los 17 El FIFA se acaba El FIFA ya va a dejar de existir Entonces Me pareció una idea interesante Hacer un viaje de nostalgia Por todos estos 10 años prácticamente Que llevamos de FIFA Subiendo contenido en el canal Y que tratemos de revivir Los momentos más épicos Más graciosos Más fails Bueno, no sé Los momentos más brutales De estos últimos 10 años Y de lo que ha sido el camino de FIFA Para así despedir el FIFA Con mucha nostalgia Y reviviendo todos esos momentos Gods Si les parece buena la idea Espero apoyen este video Y me dejen en los comentarios De estos últimos años de FIFA Y de lo que ustedes han seguido el canal Porque seguramente Algunos de ustedes Que son muy olds en el canal Que me digan ¿Cuál momento les gustaría Que reviviéramos Y que volviéramos a disfrutar Que recordáramos ese momento Para despedir el FIFA Como merece Por lo pronto yo pienso Que mejor primer momento Que recordar El primer video de FIFA Que subí En la historia de este canal Para ello Mira, nos remontamos Al 2014 14 14 de enero del 2014 Casi Casi 10 años exactos Hijo de madre Casi 10 años exactos Desde el primer video De FIFA que subí Y fue El modo portero Capítulo 1 De FIFA ¿Qué hace rayo? Yo estoy seguro Que mucha gente que Hola amigos de YouTube ¿Qué tal están? Aquí les habla Otro día más SebasPVD Con un nuevo video Estoy seguro Que mucha gente Que está viendo este video En este momento Jamás ha visto Este lado oscuro De mi canal Las épocas Oscuras Las épocas Que me mantienen humilde Nomás Nomás Escucha el ruido De ese micrófono En aquel entonces Empecé Empecé en el envigado Empecé en el envigado Un equipo pequeño Un equipo humilde Pero mira En el FIFA teníamos La liga colombiana En el FIFA 14 Teníamos la liga colombiana Y mira como se editaban Los jugadores Full HD High Definition 4K Viejo Estamos viendo este video En una calidad Increíble Y bueno Musiquita rica Sin copyright De 400 en volumen Para Para crear a nuestro jugador Aquí están viendo Ustedes historia Muchachos Este fue el primer jugador De la historia de FIFA Que se hizo en este canal El René René Padre René López René López René Padre Conocido La verdad era muy malo Era muy malo Pero fue El primer modo portero Que hicimos Primer partido De la historia De FIFA Primer partido De FIFA Que subí a mi canal En un partido amistoso Ahí está López Nuestro portero Todas las cámaras Van hacia él No pasa nada No pasa nada Uy Mira el carajo Minuto 45 Y no pasó nada Bien Que no No amigo Se acabó el primer tiempo Este ha sido el primer tiempo Más aburrido Que he jugado No me llegan Que asco Y el envigado tampoco llega O sea No hacen nada Y en estos momentos Todavía no sabía Que había que ponerle Sliders A las cosas Porque el modo portero Sin sliders No funciona Uy Uy Primer tiro La primera tapada De López Y la reventamos La primera tapada De la historia La familia no se niega Se nota que es hermano De López XD No 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 Nos pusimos a salir Viejo Antes salíamos Antes salíamos Y después me puse serio Y dejé de hacer eso Y fue madre Casi metió Mero golazo La tapó el portero Tuvimos que ponerle Algo de emoción Pausa 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 Tapo Me encanta Que ponía Que ponía Descripción en negro Pantalla negra Y escribía algo Para Para no sé Para hacer las transiciones Entre las jugadas Les explicaba a la gente Que estaba sucediendo Uy viejo Sabes que extraño Mira extraño Extraño este tipo De entrenamientos Que teníamos en los Fifas Viejitos Estos entrenamientos Bacaros Le tiraban esos baluí Que pendejo Me la comí entera ¿Cómo? 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 No 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 sé No sé Más del pasado Ay era demasiado Inocente Era demasiado Inocente Para decir eso En internet Alguien Alguien lo tiene Que haber comentado Alguien Nadie comentó Eso en el chat Todos eran demasiado Inocentes Viejo Todos eran demasiado Inocentes Que bacano Nadie Nadie se reía De mi Por haber hecho Ese tipo de comentarios Que gente tan buena Viejo Hoy me dio Algo mal comentario Y ya me están Reventando A ver Mira la primera La primera Atajada Espectacular Ya Atajado Está viejo Qué bonita animación ¿Para qué? Las pantallas negras Para explicar Con un meme Antiguo Incluido Vamos a ver No me digas Que la perdemos Y nos meten gol En el 90 Estamos 0-0 Estamos 0-0 A ver 2 minutos 2 minutos de adición 2 minutos de adición Será una de las últimas Uy se viene cagada Se viene cagada Ni siquiera se ve nada Pero qué pasa No Goldie Alphonse No vi nada Qué pendejo Qué desastre viejo Me salí fin Mira esto Wilson Wilson Eso me da pena El nivel de comedia Que tenía el Sebas Del 2014 Pero Alto Bien alto Ay viejo Mira ya estaba En el Flamengo Ay Qué bacano Había fichado Por el Flamengo Ni me di cuenta No sé si estaba En depresión No sé si me había Dejado la novia O no sé si tenía Gripa en el momento De grabar este video Pero mi voz Horrible Tenía un 4.8 De valoración Uy Qué cagada Uy Por favor Qué gol de Diquiño Atención Ojo Esa edición de video Me quité en la primera Esa edición de video Espectacular Qué cagadota Qué cagadota Me acuerdo que Este FIFA tenía un bug Mira ahí la valoración De López Que se ve en Full HD 4.4 Este FIFA tenía un bug En el que Los porteros Se les bajaba Esa No vengo y encima Lo pongo con música triste Y encima volvemos A perder el partido Qué vergüenza Sin intención de ofenderte Por favor Bájale a tu comedia Sufro del corazón Tengo problemas de pulso Y casi Me matas de la risa Muy bueno Así que Quiero darle esta pequeña pausa A esta serie No Por un tiempo No No Viejo 6 capítulos Y ya matamos Viejo Esto es histórico también El primer jugador Que matamos Mientras tanto Voy a estar en el Birmingham Le di una pausa a la serie En solo 6 capítulos Pendejo no dura nada Pendejo no dura nada Este capítulo se subió El 14 de febrero de 2014 O sea literal duró un mes Un mes y ya lo maté Y 4 de abril Viejo Como mes y medio Mes y medio Para volver a subir A Al pobre René padre Pasa que En serio El modo portero El modo portero De FIFA 14 Era muy malo Era muy malo Porque casi no te llegaban Y casi no llegaban Tus equipos Entonces Era Era horrible Teníamos ya 7.20.60 Mira Se ve mucho mejor La calidad de video Muchachos En un mes y medio Aprendimos a A mejorar la calidad De los videos Le invertimos Y tremendo comentario Pero Mes y medio Y mira Lo que progresó El Sebas del pasado Espectacular Ya el video se veía En full HD ¿Dónde vas? ¿A dónde vas René? Oh con este mate Buena López Hombre Tengo lag Tengo un poquito de lag Espero no lo hayan notado ¿Cómo vas a tener lag Si estás jugando Un partido Contra la máquina Sebas ¿Cómo vas a tener lag Contra la máquina? ¿Tienes una licuadora De PC o qué? Y qué pasa eso Te viejo No salgo No salgo Cuidado 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 Había que salirle Sebas del pasado Había que salirle Qué pendejo Ah no viejo Este man era muy malo Qué pena No Así continuaría Esta serie Esta serie Este pendejo De René López Mira ya ahora Fichamos con el Auxer Este pendejo Tiene más equipos Que atajadas Ya lleva Cuatro equipos Y hemos visto Más equipos Que atajadas De este portero Llegamos a la liga De Francia Qué asco Terminamos jugando En la segunda De Francia Qué vergüenza Ninguno de mis porteros Había caído Tan bajo Esa liga Ni profesionales Fútbol de calidad Tenemos en el día De hoy Qué mostración De habilidades Míralo allá Hombre Qué pasa Eso te mencionas Y qué bola viejo Solo tronco No Al arco Al arco Cómo defines De mal Defines peor Que poveda Defines peor Que yo En el Leverkusen En serio Lile del portero Ah Esto va a terminar Muy mal Esto va a terminar Muy mal Ay 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 no Ay la perdimos Ay Ya tenemos 90 minutos Y el partido Se aburrió El partido Dijo No Ya digas Sí Liga de Francia Muchachos Cómo subía yo Esto O sea Qué Corre López Corre Míralo Míralo Hombre Qué paseote Qué paseote Pégale 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 Uy Por fin Un gol Ahí fue Madre Tremendo Doopstep Sin copyright Full HD Cuatro Que utiliza El Rubius En sus videos Debería volver A hacer eso Debería volver A hacer eso Cada que metamos Un gol Con el Pelé Blanco En la serie Del Watford Pum Tremendo Tremendo Doopstep Voy a poner Lo voy a hacer La próxima vez Que edite Ya se los prometo Momento Cine El primer jugador Hay otro equipo Vamos Este pendejo Es Zlatan Ibrahimovic En serio ¿Cuántos equipos lleva? Como 5 Ya llevo más equipos Que atajadas Ya no voy a leer más Porque los otros Hola, hola Amigos de YouTube ¿Qué tal están? Aquí llegamos Con un nuevo Bueno, mira que ya El ánimo iba aumentando El ritmo de grabación Iba aumentando Bien, Sebas del pasado A ver A ver Pero para qué te trajo Pero tú eres buen portero Y te puse las chichoneras Para que te paras bien Gente Gente Nosotros nos burlamos De Kenny Williams Porque es más famoso Pero este pendejo Definitivamente yo creo Que es el peor portero De la historia De este canal Este man tiene que ser Peor que Kenny Williams Seamos honestos Habramos debate en el chat Levante la mano Si tú crees Que este portero Es peor que Kenny Williams Discúlpame Kenny Te traté peor Que de lo que debí Pero este tipo Era malísimo Ningún equipo Lo quería No duraba Tres capítulos De ningún equipo Primera llegada Gol A ver No, no Y encima hace penalti Y no se la pitan No vaya a pitar nada pues ¿A dónde va? ¡Ay! Sáquela muchacho Bueno, bueno No tan mal Y mira esto tan épico Estábamos jugando aquí Un partido De Capital One Cup En aquel entonces Se llamaba Capital One Cup Hoy es La Carabao La Carabao Champions Y nos íbamos a penales ¿Cómo tapará Este tronco en penaltis? Nomás te digo Mira la cámara En los penaltis Como era antes ¡Qué locura! No, este pendejo Me cayó ya No, Kenny Williams Definitivamente es peor Sí, sí, sí Yo creo que Kenny Williams Es peor Oíste ¡Qué cámara tan bacana! Toda la perspectiva Desde el portero Obviamente Bueno A ver Puede ser muy bacana Porque tiene la perspectiva Pero claro No ves mucho La acción como tal Del defensa Pero No había visto esta cámara En ningún otro FIFA Que tuviera la perspectiva Del portero Viendo los cobros Desde El costado De la cancha Este muy bacano Muy bacano La perspectiva de la cámara Que tenía los penaltis El FIFA 14 A ver ¡Uh! ¡Qué pendejo! ¡Qué golazo! Sería gracioso Si te pudieras mandar Un divo en aquel entonces Pero bueno Eso no existía ¡Uf! Ahí la cogemos mal Pero bien Dale René Mándate un divo ahí ¡Ay! ¡Mirá Gilberto! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ahí está López! Lord Gilberto salió de aquí Si lo atajamos Este Si lo atajamos Estamos en la siguiente ronda Vamos a ver Si podemos ser los héroes Vamos a ver Bien el remate Weyman Weyman ¡Ay! Al medio Como una ratita ¡Qué cochino! Muchacho A ver ¡Qué arremate! ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Qué carajo! ¡Qué pendejo! ¡Qué carajo! Vamos a pechofrear La tanda de peraltis ¡Ay! ¡Madre! Vamos a pechofrear La tanda de peraltis A ver ¡Al palo! ¡Al palo! Pasamos a la siguiente ronda Ahí está René Lo sacamos con la mirada La chichonera Señores La chichonera ¡Qué bien! ¡Qué bonitas animaciones también! Y como este pendejo Tenía más equipos Que atajadas Otro equipo más Llegamos al Ajax Y ustedes dirán Carajo ¿Por qué está la Champions En el FIFA 14? Bueno yo jugaba El FIFA 14 en PC Entonces tenía El juego con parches Y se ve espectacular Mira que bacano Se ve el juego Con la UEFA Champions League Con todos los bares De la Champions Y los parches Muy bien hecho Muy bien hecho Es que turbio el Sebas Del pasado Pero mira hasta todos Los parches De la Champions Y todo eso Jugamos contra el PS Equipo Chico Antes de que se volviera El meme Equipo Chico Que ahorita es Mira ni siquiera Hacía chistes De equipo Chico Que nos va a llegar Que nos va a llegar Bastante Eso lo tenemos Claro Uy, 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 uy Coni Coni Pero viejo Al menos una atajada Hombre Cada que abro Un nuevo video En la primera llegada Le meten gol Pendejo No dura nada La defensa Nos ganaron las espaldas Muchachos Pero que atajada Que buena parada Muchachos La tiene Blint Ahí está el centro Vamos Gol Que golazo Hijo de madre Golazo Viejo ¿Eso es que es? ¿Zidane o qué? Zidane en la final De la UEFA Champions League Oh, bueno Al menos empató Con el PS Equipo Chico Bien René Viejo René Padre René Tronco Y bueno, mira Esta serie Esta serie Duró poco Como 26 capítulos Creo que era este 8 de octubre del 2014 Aquí ya estaba Me imagino a nada De salir el FIFA 15 O ya habría salido El FIFA 15 Y se acabó la serie Muchachos Se acabó la serie Así de tronco Es que terminamos Esa serie En solo 20 capítulos Nunca pudo estar En un equipo grande Bueno, el Ajax Es un equipo muy grande Pero históricamente Ahorita no tanto Y mira No hemos perdido Ni un solo partido Bueno Bueno, señores A ver René, René, René René ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted qué? ¿Qué fue? Ay, qué final de serie Tan épico Muchachos El Sebas Puerto Sebas Puerto No se ve nada Mira, está todo oscuro Sebas humilde Final de temporada Salgo en cámara ¿Esto qué año es? ¿Esto qué año es esperar? 2014 Tenía 14 años En ese entonces Tenía 14 años Sebas de 14 años La última fecha De la Eredivisie Era esta Creo que si lo ganábamos Éramos campeones ¿Será que Estábamos presenciando La primera pechofreda De la historia De este canal? ¿O podríamos ganar La Eredivisie Al menos en el último capítulo Del pobre René? Muchachos No decepcionemos A nuestra hinchada No nos decepcionemos A nosotros No decepcionemos A René Y seamos campeones En los últimos minutos En los que vamos A estar jugando Al FIFA 14 Los últimos minutos De FIFA 14 también Hágale de ellos Qué buen pase Mira en el centro Mira en el centro Atención Esta es Gol, 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 gol ¿Dónde está el Dubstep? ¿Dónde está la musiquita? Qué buena Nah, qué mal Sebas Qué mal Sebas del pasado Horrible Tenías que haber puesto Tenías que haber puesto La musiquita Era el último capítulo ¿Cómo no vas a poner La musiquita Dubstep épica? Ya no me gustó el video No, 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 no Qué pendejo Hagamos de cuenta Que esto no pasó Eterno peso frío Se cagó la liga aquí Se cagó la liga Muy bien Maneja el Ajax No pregunten Cómo fue el empate Porque no pasó Ok, no pasó Eso no pasó Uy, uy, uy Qué buena Otra, otra Tómalo Se ha pendejado Se llama suerte A ver si había una tajada En el último capítulo Del pobre René Tronco Qué buena Qué buena René 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 Esa era la tajada Esa era la tajada Que te estaba pidiendo Muy bien Vamos a ver Oh, qué se ve en este man Qué se ve en el pecho Gente En va petardo Termina su serie Ganando la copa del mundo Una serie de niños Una novela de niños Acabamos Somos campeones Somos campeones El René Padre Acaba su serie Ganando la poderosísima Era División Ajax tu papá Qué bien, muchachos Así se terminan series Muchachos No como en va petardo Perdonen No, no No tenía el nivel de cine Que tenía antes Bueno, fue una temporada rara El aire de bici Estuvo luchada O sea, la ganamos por tres puntos Estuvo luchada Gracias, muchachos Gracias, René Gracias por todo, René Con René empezó todo, muchachos Con René empezaron todos los modos porteros Que hoy conocemos Vamos Qué bonitas animaciones de celebración De título que tenía este FIFA 14 Porque tenemos las mismas Desde hace como ocho FIFA Pero aquí teníamos animaciones Diferentes y bonitas Papelitos Tremendo plato más feo Levanta ese plato ¿Cómo carajo se sostiene ese plato, viejo? René René Ahí está, René Ahí llegó René Gracias, René Fue un honor Fue un honor Un gran saludo a todos Adiós Así terminó la historia Del primer modo portero Y de la primera serie que hice en FIFA No fue la única que hice FIFA 14 También hice un modo carrera con el Leverkusen Pero básicamente así empezó FIFA en este canal Creo que es bonito Me dio mucha nostalgia recordarlo Espero se hayan divertido también Recordando esta primera serie Y ya saben Y ya saben No sé Podemos hacer esto durante las siguientes semanas Mientras sale el FC Para despedir FIFA De una forma bonita Para despedirlo de una forma Con esta nostalgia Ya saben mi gente Déjenme en los comentarios Si quieren que recordemos más momentos Que momento del pasado Les gustaría que recordáramos Que serie les gustaría que tal vez Terminaramos recordando Y nada mis babositos Nos vemos entonces En un próximo videito De esta serie de nostalgia Un saludo Adiós ¡Gracias!